Noticias al día. Colapsa pila de contenedores en nave Maersk con carga de MSC en ruta a Nueva York. Perú. Economía y finanzas inicia plan piloto para incorporar metodología BIM en proyectos de inversión. Fincantieri revela planes para construcción de nuevo astillero en México. Hyundai potencia la producción de camiones propulsados por hidrógeno. Reinventa Ecuador mostró sus sectores productivos para reactivar la economía. Italia apuesta por el biometano para el funcionamiento de sus plantas. Chile. Índice de actividad del comercio a precios constantes. Creció 15,4% interanual en octubre de 2020. Venezuela. Habitantes recurren a medidas alternativas para mitigar escasez de gas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras